Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video especial porque hay que hacer fiesta señores, por fin sale un emulador nuevo para Android y que básicamente sería un emulador definitivo que ejecutaría una videoconsola que creo que vale la pena tenerlo en nuestra colección. Aparte de ello que también veremos las novedades del emulador Pixaboy GBA Pro, sinceramente este emulador ha evolucionado de tal manera que creo que vale la pena informarle a todos ustedes sus últimas novedades y acontecimientos acerca de este sistema o ad. Aparte de ello que es actualizado, si después de tanto tiempo el emulador John, yo sé que aquí existen muchas personas que son fans de este sistema o este ad y bueno hoy tengo buenas noticias para estas personas que actualmente le tienen cariño a este emulador para celulares. Y para terminar veremos, sí, las últimas novedades acerca del emulador Skyline y también los nuevos juegos compatibles con este emulador. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver los videos así y por favor no olvides recomendarme en tu red social, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con Cicomo Draculor y esto es Immortal Games, a partir de este momento amigo mío presta mucha atención porque empezamos, vamos con el video. Y bueno chicos, empiezo con una gran noticia. Sí señores, tenemos ya nuevo emulador para celulares con sistema Android y este emulador es creado por el genio programador denominado Robert Broglia. Para la gente que no sepa de qué sistema estoy hablando, bueno, estás viendo en este momento, sí, el nuevo emulador que ejecutaría la videoconsola de Atari Lynx en Android. Básicamente un emulador definitivo de esta consola, creo que ya era hora, porque actualmente existen múltiples emuladores pero que lamentablemente no están al nivel, no están a la altura apropiada de un emulador que ejecute de manera correcta esta consola en un dispositivo móvil. Y como pueden ver, este programador, este genio lo ha vuelto posible. Sí señores, de esta manera incorpora en su colección de emuladores ya 13 emuladores disponibles para Android de videoconsolas clásicas. Básicamente Robert Broglia actualmente es el mayor exponente de emuladores retro en toda la plataforma de Android. Básicamente todo un prodigio y por eso actualmente en comunidades gringas lo denominan el coloso de la emulación. En fin, ahora que ya sabes esta noticia, continuamos con más información. Bueno chicos, ¿qué está pasando con el famoso e increíble emulador Pixaboy GBA? Quiero ser sincero con todos ustedes, básicamente ya desterró a mi boy. Mi boy era el mejor en el pasado, actualmente ya no lo es. Básicamente ha ocurrido lo siguiente, el emulador Pixaboy ha estado actualizando constantemente y ha incorporado mejoras increíbles. De tal manera que hoy te voy a compartir las novedades, escucha muy bien. A partir de la versión 2.5.0, actualmente este emulador ha incorporado un nuevo menú de roms y también ha incorporado nuevos skins. Aparte de ello, ¿qué ha incorporado señores? una mayor estabilidad con los juegos comerciales de una manera general. Algo muy importante es que ahora el emulador tiene un sincronizador de fecha y también de hora, RTC de manera personalizada. Y también han corregido múltiples errores con la compatibilidad con juegos en región japonés. Pero en fin, a partir de aquí tú decide amigo, ¿cuál consideras que sea el mejor emulador? Lo que sí te voy diciendo, actualmente a nivel mundial, este emulador está en el primer puesto, en la primera posición, como el mejor emulador de Game Boy Advance en todo el mundo. Ahora que lo sabes, continuamos con más información. Continuando con la noticia, se ha ocurrido algo completamente fuera de lo común. ¿Qué ha pasado? Bueno, si ustedes recuerdan muy bien, el emulador John GBC y el emulador John GBA se volvieron a actualizar después de tanto tiempo chicos. Ha pasado muchos meses que este emulador ya no tenía vida, básicamente estaban muertos. A lo que te quiero decir que han resucitado de la nada. Y el programador ha dejado solamente una nota, que dice lo siguiente. Esta aplicación se ha actualizado a un nuevo marco optimizado para sistemas Android modernos. En resumen, él nos quiere decir que este emulador John GBA ahora es compatible con dispositivos móviles con sistema Android 11, 12 y 13. En fin, si tú eres un fan de este emulador, quiero decirte que ahora ya debería funcionar y ejecutar en estos sistemas ya mencionados. En lo personal, considero que no está nada mal, pero como ustedes saben, actualmente este emulador o sistema no goza de popularidad. Pero aparte de ello, tiene un pequeño estigma. ¿De qué se trata? Se preguntarán muchos. Bueno, básicamente en la comunidad gringa de emulación, a este emulador le consideran como un emulador creado con código robado. Pero en fin, eso ya es otra historia. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ahora sí, colega, agárrate porque se viene lo bueno. ¿Qué ha pasado con el emulador Skyline? Te voy a hacer un resumen así rápido y fugaz. Básicamente, el emulador Skyline ha tenido múltiples actualizaciones en el transcurso de este mes de abril, chicos. Pero lo más increíble es que hace poco ha incorporado una nueva opción denominada Support for Delay Screens. Esta nueva integración hace que podamos nosotros configurar los controles como nos dé la reverenda gana. Como están viendo en este momento, de tal manera que vas a poder jugar tus juegos de una manera más cómoda, de una manera más agradable. Por supuesto, dependiendo de tu perspectiva. Aparte de ello, que el emulador ha mejorado mucho en la compatibilidad y también en la estabilidad. Actualmente está corrigiendo múltiples errores gráficos. Como pueden darse cuenta, cada vez este emulador se va acercando más al huevo podrido. En fin, como pueden ver, el emulador avanza y de una manera positiva. Y que no te sorprenda que a futuro supere a la competencia. Ahora que lo sabes, continuamos con más información. Y bueno chicos, para terminar les traigo los nuevos juegos compatibles con el famoso emulador Skyline Edge. Estoy seguro que estas noticias te van a encantar, así que presta mucha atención que empezamos. Estamos viendo el título denominado Neon Wall. Si, es un título muy interesante plataformero, el cual tendremos que apuntar y disparar. Típico un juego de arcade, el cual deberemos sobrevivir en este mundo o universo de Neon Wall. Solucionando puzles y superando una variedad de desafiantes niveles. En el transcurso del juego, necesitaremos una combinación de habilidades y concentración y precisión. Para salir victorioso ante esos escenarios, que básicamente son un reto. En cuanto al juego, el juego se ejecuta de una manera correcta, a una gran velocidad y no presenta errores gráficos. Ahora que lo sabes, continuamos. Hawkshock Racing chicos, es un juego de carreras, con una velocidad vertiginosa. A toda velocidad, típico de los juegos arcade. Con una cantidad brutal de derrapes, con gráficos nítidos, retro. Y un increíble sentido de velocidad para crear una experiencia apasionante. El juego consta de 16 circuitos, que ofrecen giros, curvas, rectas, para correr a velocidades extremas. En fin, un título interesante que quería recomendarte, continuamos. Y para terminar chicos, te tengo una bomba para los fans de Minecraft. Si chicos, el título denominado Minecraft Legends, ya es ejecutable en el emulador Skyline Edge. Minecraft Legends es un juego de acción y estrategia, el cual tendrás que liderar a tus aliados en heroicas batallas. Para defender la superficie de los destructivos plijins. Explora un terreno familiar, pero misterioso, lleno de vidas diversas. Biomas exuberantes y valiosos recursos. Sin embargo, este paraíso está al borde de la destrucción. Sinceramente, este es un juego que no necesita presentación. Muchos de ustedes lo deben conocer, especialmente ya que es uno de los juegos a escala global, más cotizados, más queridos. Y que tiene una gran masa de fans en todo el mundo. Estamos ante un juego muy querido por los gamers. Y estoy seguro que también por los emuladores gamers. Entonces, quiero decirte que este juego ya es compatible con el emulador Skyline. Eso sí, quiero que recuerdes que recientemente es compatible y que posiblemente presento algunos inconvenientes en cuanto a los fotogramas. Pero estoy seguro que en futuro, este juego ejecutaría de una manera correcta y adecuada en este emulador. En fin señores, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo y yo me despido. Yo soy Carlos con Psicometraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes chicos.